Yo no sé qué decir, yo no puedo fingir Todo lo que yo siento, yo siento por ti Yo no puedo explicar, yo no puedo aguantar Pero solo lo nuestro será una amistad Pero yo sigo aquí, pensando en ti Desde el momento en que te conocí En mi corazón hay una ilusión Mírame, mis ojos no te mienten Escúchame, mi corazón te siente Si tú fueras mía, las estrellas bajaría Escribir una poesía de amor Que se tenga el reloj Si tú fueras mía, las estrellas bajaría Escribir una poesía de amor Que se tenga el reloj Que se tenga el reloj Que se tenga el reloj Eh, eh, eh No me llevo, me llevo No me llevo, me llevo No me llevo, me llevo Pero solo será una amistad Dame una oportunidad o no Para demostrarte que te puedo amar Si yo te quiero, eres mi mundo entero Tú vives en mis sueños Yo te quiero amar Si yo te quiero, eres mi mundo entero Tú vives en mis sueños Yo te quiero amar Mírame, mis ojos no te mienten Escúchame, mi corazón te siente Si fueras mía, las estrellas bajaría Escribe una poesía de amor Que se tenga el reloj Si tú fueras mía, las estrellas bajaría Escribe una poesía de amor Que se tenga el reloj Que se tenga el reloj Si tú fueras mía, las estrellas bajaría Tú me llevo, me llevo Pero eso no será una amistad Tú me llevo, me llevo Tú me llevo, me llevo Pero eso no será una amistad Ya, you know how I've been too many This is BF Music Sebastián García Valentina Sandoval The Perfect Team Alex Santana, TCM, The Producer José Luna Díselo, Shecto